El honor de la brisa más seña, te pide a la justicia, tienes justicia, vivirás. Te pide a la justicia, tienes justicia, vivirás. Si no era lo que yo, en mi mano la sentencia, maldito esposa, que ni otra sea, no siempre a ti será, al que yo por el pueblo y que Dios nos busca ver. Desde entonces ya castilla, no se ha vuelto a levantar, ay, ay, no se ha vuelto a levantar. Tienes la luz del rey castado, o del rey que intentará, ay, ay, o del rey que intentará. Si entran llorando una junta, o esperando un capital, ay, ay, o esperando un capital. Tienes la luz del rey castigo, o de la gente, o de la gente, o de la gente. Tienes la luz del rey castigo, o de la gente, o de la gente. ¡Viva Castilla! ¡Viva!